La primer posada de este año, ¿cómo se sienten? Pues aquí, el si no o no, oiga. ¿Y qué le pide al niño Dios para este año? Eh, vacaciones. ¿Tú? No sé. ¿Un ardillo? Sí. Ah, de dos a tres. ¿Y tú? Ahí tienes tu ardillo. Yo lo que pido. Yo ya sé qué pidan ustedes, yo sé qué pidan. Yo no necesito nada, ya hagan esto. ¿Pero por qué no tienen otra que una niña? ¿Y luego tú, mijo? No, usted y a su pareja. No, tú. No, usted y a su pareja es más fácil que ustedes tengan uno que yo. Bueno, ahorita vamos a ponernos de acuerdo que le vamos a pedir al niño Dios. Va. Va.